Mientras más empiezas a investigar, en lo que creemos que entendemos, de dónde venimos, en lo que pensamos, qué hacemos, más empezarás a ver que nos han mentido. Nos han mentido todas las instituciones. ¿Qué te hace pensar que la institución religiosa es la única que nunca lo hizo? Las instituciones religiosas de este mundo están en el fondo de la mugre. Las instituciones religiosas de este mundo fueron puestas allí por la misma gente que te dio tu gobierno, tu educación corrupta, que preparó los carteles bancarios internacionales. Porque a nuestros dueños les importa un bledo sobre ti o tu familia. Todo lo que les interesa es lo que siempre les ha interesado. Y eso es controlar todo este maldito mundo. Fuimos desviados de la presencia real y divina en el universo que los hombres llaman Dios. No sé lo que es Dios, pero sé lo que no es. Y al menos hasta que estés preparado, preparado para mirar a la entera verdad, donde sea que te lleve y a quien sea que te guíe. Si quieres mirar para otro lado o si quieres ser parcial, entonces en algún punto vas a tener que darte cuenta que estás lidiando con la justicia divina. Mientras más te educas, mientras más entiendes de dónde vienen las cosas, las cosas que se vuelven más obvias y empiezas a ver mentiras por todos lados, tienes que saber la verdad, buscar la verdad y la verdad te liberará. Debes parecerles difícil. A los que han aceptado la autoridad como la verdad, en lugar de la verdad como autoridad. G. Masi. Egiptólogo.